El legado de muchos hombres y mujeres en nuestra historia de América Latina está marcada por grandes hazañas y victorias. Algunos autores son anónimos, otros son nombrados y evocados por la efervescencia de un pueblo que los inmortaliza para la eternidad. Un 13 de agosto de 1930, en Matagalpa, Nicaragua, nació el comandante Tomás Borges, incansable revolucionario, escritor, poeta, político apasionado, miembro de la Dirección Nacional Histórica Frente Sandinista de Liberación Nacional, diputado de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano, embajador de Nicaragua en el Perú y otros cargos. Desde muy joven luchó contra la dictadura somocista. Fundó, junto a Carlos Fonseca, Silvio Mayorga, Faustino Ruiz, Jorge Navarro y otros, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Luchó con coraje y valentía, demostrando con firmeza su compromiso revolucionario a favor del pueblo nicaragüense. Rescató la dignidad y forjó un proceso emancipador. Creció junto a su pueblo y siempre mantuvo intactos los principios y valores. Pasó a la eternidad y su legado es histórico. El Partido de la Ternura saluda su natalicio del comandante Tomás Borges. Y citamos su frase, que el valor ético más importante de un revolucionario es la lealtad. La patria rojinegra, Nicaragua entera, te grita presente. Lágrima de pólvora. Esto lo siente el corazón de la calle. Esto lo mastica la mandíbula del hambriento. Mi desesperación en pies desnudos, salen a recorrer los pueblos. Ahí, la noche se lleva a los sueños. Sólo el olor de la pobreza, sólo las palabrotas de esta miseria, del carretillero, del indio pateado, el negro escupido y la indiferencia en frente, me enseñó el golpe de hoy. El guerrillero crece, y la mirada directa y lejana sabe el peligro, el dolor y el futuro. Matan niños, asesinan mineros, cazan indios, disparan fusiles, sobre quienes levantan voces y brazos de protestas. Quizás sea fácil sembrar fuerte, la siembra desde abajo, el hambre. Pero no es fácil matar a un guerrillero que se agiganta. Cristo me enseñó a cambiar el palo por el fusil, clamar por los explotados, los desposeídos que nunca tuvieron posesiones, propietarios de angustias y lágrimas, sangrar la planta en las montañas. Mis manos, mis manos disparan, quiquietas y calladas. Desde los Andes bajará la sangre en llamaradas, que encenderá los territorios del hambre y la justicia, y nuevos guerrilleros florecerán. La selva está allá, con sus fábricas de vida, y en muy altos subterráneos se construye la muerte. La luna es más roja, la noche sin luces, mi patria, lucharemos contra la miseria. La libertad no será un giro de soles, una ilusión tramposa. He aprendido a respirar, y a injuriar, a maldecir, y a blasfemar, a decir justicia. ¡Qué bonita palabra! Una nueva aurora renacerá. Mientras camine, alzaré mi bandera, con rifles en alto, exacto de armar el sufrimiento. devolveré el eco de los disparos. Mi consigna es la lucha, y es invencible. Es la hora de la justicia en la tierra. ¡Hasta la victoria siempre!